¿Qué es eso? Un mensaje de alegría, de felicidad, de satisfacción y sobre todo muchas felicitaciones. Oye, déjalo. Esto está mejor. ¿Qué dicen? Nada. ¿Vieron? ¿Han vivido una experiencia igual a esta? Miren, Autoridad Nacional de Televisión, resolución 350-2016, actualmente CRC. Resolución que regula la implementación de los sistemas de acceso. Interpretación en lengua de señas colombiana, subtitulación y club caption. Con el objetivo de brindar autonomía y accesibilidad a las personas sordas. ¿Qué es interpretación en lengua de señas colombiana, subtitulación y club caption? Interpretación en lengua de señas es cuando el intérprete se encarga de emitir en lengua de señas colombiana el mensaje oral que se da en los programas de televisión. De acuerdo a la resolución, el recuadro debe corresponder a un noveno del total de la pantalla. El óvalo, recuadro o la imagen sin fondo del intérprete debe estar desde la cabeza hasta la cintura y contar con espacio a los lados para facilitar la ejecución de las señas. Club caption es el texto que reproduce el diálogo del programa de televisión y va acorde con la persona que está dando la información. Aunque puede aparecer en varias partes de la pantalla, generalmente se encuentra en la parte inferior. Además, describe los sonidos, ruidos, música y efectos sonoros que acompañan a la imagen en la pantalla. Utiliza recuadros de fondo negro y textos en blanco u otros colores. El uso del club caption es opcional y requiere que el televidente lo active o desactive desde su control remoto. Subtítulos Se utiliza para traducir el contenido oral de un programa de una lengua diferente a la castellana. Este sistema generalmente es utilizado en la industria cinematográfica. Es abierto y permanente a todos los televidentes y no se puede desactivar. También cualquier otro sistema de acceso que se desarrolle en el futuro y sean implementados. ¿Ya conocías estos sistemas como interpretación en lengua de señas, subtitulación y club caption? Déjanos tus comentarios por escrito o un video en esta publicación. ¡Vamos!